Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a rezar con toda nuestra fe, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, este bellísimo Salmo, que es el Salmo 63, en el que Dios es la satisfacción del alma. Dios Padre Creador, Dios Trino Padre Espíritu Santo e Hijo, Trinidad, tres yos en el mismo ser. Dios es nuestra satisfacción. Bien, cuando estén hermanos y hermanas en la fe, en una noche estrellada, a solas, viendo, observando el universo, el cielo estrellado, y piensen y sientan la creación de ese ser, hermanos y hermanas en la fe, acuérdense de este Salmo. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así, en la sombra de tus alas, me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Hermanos, hermanas en la fe, mi alma está apegada a ti. Mi alma está apegada a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como parte de la creación. Como parte de ese mundo espiritual que existe más allá de este mundo material. Dios que nos ha dado la voluntad de elegir, la voluntad para amar, para amar, para amar sin medida a nuestro Creador. Para querer volver a él, y que nos envió a su Hijo, al misterio de la concepción por el Espíritu Santo en la Virgen María. Para levantarnos, para tomarnos de la mano, hecho carne, hecho materia, para llevarnos desde la materia, desde este mundo material, al mundo espiritual, de nuevo. Hermanos, hermanas en la fe, crean, sientan la creación, sientan su ser espiritual, sientan su alma conectada al Creador. Sientan la sed de Dios, la sed de nuestro Señor Jesucristo. El agua de vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el agua que nos da nuestro Señor Jesucristo, apagará nuestra sed para siempre. Hermanos, hermanas en la fe, mediten en sus vigilias de noche. Alcen sus manos, alcen sus ojos al cielo. Y vean la sombra de las alas de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, protegiéndonos e iluminándonos el camino. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja, y que nuestro Señor Jesucristo les ilumine cada día de su vida en el camino al mundo espiritual. Amén. Amén.